Música Todos sabemos que simplemente se trataba una exposición de motivos para vivir que venía dado el tema por el teléfono de la esperanza y los artistas buscaban responder a esa pregunta, a dar un motivo para vivir y ponerles una imagen y además se ha añadido un código QR como en otras exposiciones en la que el propio artista con su voz o con voz a veces de la inteligencia artificial también pues explica su propia obra ¿Sabéis que esta sala, la galería de la idea del colegio pues ahora se dedica exclusivamente a obras creadas con inteligencia artificial y bueno, pues esta es una exposición así que eso, una vez más, pues dar las gracias al teléfono de la esperanza y dar las gracias a los artistas y bueno, y al colegio por usar la sala Si quieres, te va a tu comentar algo Bueno, pues sí, poca cosa sumarme al agradecimiento de Carlos pues bueno, el colegio está abierto para cualquier iniciativa que tenga el entorno, los artistas y demás agradecer, en este caso la iniciativa, a los artistas la participación y la colaboración siempre y en todo lugar que tenéis aquí con cualquier propuesta que tengáis desde el colegio y Carlos es una persona muy humilde siempre y demás es lógico también reconocerla a él y valorarle y agradecerle pues todo lo que mueve el arte aquí en el colegio, por supuesto con los alumnos y la labor más allá de las paredes del colegio y yo creo que incluso un poquito más allá pues en lo que es la ciudad de León de todo lo que tiene y todo lo que hace agradecerse a él también que bueno, que siempre quiere permanecer ahí en segundo lugar pero bueno, hay que valorar eso entonces muchas gracias a Telefone de la Esperanza, a los artistas por la colaboración y a Carlos por su gusto Gracias Bueno, Telefone de la Esperanza casi que no nos dejáis para decir porque lo habéis dicho todo, todo, todo porque aquí lo que cuenta es esta obra que habéis desempeñado todos los artistas que es una maravilla pero los motivos a mí me han encantado porque nos habéis dado también ideas ideas, ideas muy buenas para la prevención del suicidio entonces todo este manojo de personas que habéis hecho realidad este objetivo porque sabemos que habéis trabajado mucho y habéis sido, bueno, pues fantásticos a todos los que estáis, a todos los que no han podido venir que sabemos que habéis trabajado codo con codo para hoy tener esta exposición así aquí porque sabemos de fuentes cidedignas como se puede decir que han trabajado hasta las dos de la mañana para tener esta exposición a nuestra favor puesto que es hoy en día de la prevención del suicidio y muchas ideas, muchas ideas y yo pienso que al trabajar todo esto mucha implicación también, mucha motivación y por lo que estamos haciendo todas estas cosas, ¿no? entonces hemos inaugurado este acto del día de la prevención del suicidio con todo esto que nos habéis ofrecido yo creo que hay que darle publicidad y que no se dejen, no dejen de verte esta exposición que es tierna, es entrañable, es maravillosa y sobre todo cariño con lo que habéis hecho no me canso de repetir muchas gracias a todos los que nos quedan gracias 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 gracias